Muchas gracias. Vamos a empezar tomando el aseguramento a las compañeras y compañeros que hoy le integran a nuestro partido de fuerza del pueblo. Así que, lo que se va a dar la mitad es agradecerle bien con su mano derecha levantada. ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! desde el pueblo, realizando obras de transformación en esta provincia que nos va a conquistar a una mayoría de ellos. Y ha sido sobre la base de ese legado que ahora con las fuerzas del pueblo podemos decir que hoy, aquí en la provincia, Sáenz Marín, con la incorporación de nuevos compañeros, incluyendo a nuestro antiguo gobernador, el compañero José de Aracuz Chefe, que hoy se fundamenta en la fuerza del pueblo, que hoy se fundamenta en la provincia de la provincia. Y además, el compañero Chefe, además del compañero Chefe, los compañeros Luis Titibua, compañero Naldonés Santos, Mácaro Belén, Máximo Rosentor, con todos ellos, todos esos compañeros, hacen que hoy, la fuerza del pueblo sea la fuerza regionalitaria de la provincia de la provincia. En todas partes del mundo, en América Latina, estamos viviendo un fenómeno político, de lo cual la República Dominicana no queda excedida. Los partidos políticos tradicionales estarán desapareciendo. Usted se piensa que en Francia, los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Socialista Francés, y el Partido Republicano Currista, esos dos partidos ya hoy no cuentan en Francia. Usted se va a México, el Partido Revolucional Institucional PRI, o el Partido PAN, son dos partidos en proceso de extinción. Hoy domina el Partido Moreno, el presidente López Obrador. Usted se va a Venezuela, antes era el Partido Acción Democrática, y el Partido CUPEN, y esos partidos han desaparecido. Usted se va a Colombia, el Partido Liberal, y el Partido Conservador, y esos partidos han desaparecido. Y hoy, en la República Dominicana, los partidos tradicionales también han desaparecido, y el tan solo tres años, un partido que en el 2020 aparecía en la boleta número 18, para aparecer en tan solo seis meses en la boleta número 13, y que ahora, en el 2024, del número 13, salga al número uno en el corazón. En la Junta de Oriente, se produce lo mismo que Estaba Radio, en otras partes del mundo. Viejos partidos desaparecen, y una nueva estructura, más cercana al pueblo. que ha nacido para destituir la dignidad de la política ha emergido en la República Dominicana. Pero está consciente que surge en el escenario político nacional para mejorar la suerte y el destino de sus consumantes. Es cierto que hay un legado de organizaciones en la provincia de San Juan. Pero estamos conscientes que hay carencias y que hay ilusiones y esperanzas en San Juan de Ramírez de que un nuevo gobierno de la fuerza del pueblo continuará el proceso de transformación y el proceso de modernización de la provincia de San Juan de Ramírez. Cuando hay una reflexión sobre esta provincia, ustedes tienen aquí el Parque Nacional de los Ejíceses y entre las características del Parque Nacional de los Ejíceses está el que tiene un fluido de aguas subterráneas. Y cuando pienso en la presa de los Ejíceses, es que contiene al mismo tiempo el mayor reservorio de aguas dulces que existen en la región del Ejícese. Y teniendo aguas subterráneas en los Ejíceses y aguas dulces en la presa de los Ejíceses, el gobierno de la fuerza del pueblo será la construcción de la produjo múltiple de la familia que acepta la vida y el gobierno de la fuerza del pueblo. En una tarea fundamental que uno gobierna la fuerza del pueblo será la construcción de la circunstancia de la provincia de San Juan de Ramírez. Y aquí en un tiempo será la extensión de la universidad autónoma de San Juan de Ramírez. que se va a apoyar a los sectores productivos, especialmente al sector de los productores de arroz que se enfrentan a una evaluación del programa del D.N. Castro. En el año 2025 se espera la liberalización de la importación de arroz en la República de Uriquén, pero en un gobierno de la fuerza del pueblo, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera la muerte de la producción de arroz de la República de Uriquén. Nosotros estamos conscientes que esta provincia minera para mí no tienen por la agricultura y granulera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!